Si suman y siguen los cuestionamientos contra el ministro Eduardo Peta, quien hoy estuvo reunido con la Comisión de Hacienda del Senado para hablar sobre el aumento salarial del 16% que debe regir para docentes del país a partir del próximo 24 de abril. La prensa en el lugar aprovechó para consultarle por esta propuesta o este pedido, esta exigencia del sindicato de directores que le pide al Senado que interpele al ministro. Pero dijo que está abierto y que le deja satisfecho el tener esa oportunidad de que se le interpele. Está muy bien, sería muy importante. Entonces la Cámara de Senadores me daría una oportunidad para que se puedan sumar a este proyecto que tenemos de transformación educativa y los medios también. Entonces yo vendría con mil gustos si soy interpelado. De esta manera respondió el ministro de Educación Eduardo Peta con relación al pedido de interpelación en su contra e incluso desacreditó a su denunciante Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores. Nosotros tenemos cada 15 días como ministerio reuniones con todos los sindicatos, están invitados. El caso Mareco no se va a hacer tres reuniones. ¿Cómo es posible que los demás gremios, que son los más grandes, estén allí, se han suscrito a acuerdos, están de acuerdo con este proceso de no más el dedo, si el concurso, están todos de acuerdo, tenemos firmado el acuerdo de los gremios más grandes que tiene el MEC en reuniones permanentes dentro del MEC. El ministro de Educación se mostró optimista en conseguir el 16% de aumento salarial para todos los maestros tras una reunión con miembros de la Comisión de Hacienda del Senado. La Comisión de Hacienda del Senado debe seguramente dictaminar favorable a esas modificaciones o derogación, pero el 16% vemos como un hecho y esperemos para todos y que la Cámara de Diputados se expida la próxima semana. Y el 24 de abril es el día en que el ministro de Hacienda debería pagar, entre todos los funcionarios públicos, al Ministerio de Educación, como es costumbre, porque el 30 de abril es el día de los docentes, nosotros queremos que ellos tengan el día de los docentes con ese aumento del 16%. Cobran en su totalidad y yo quiero un plazo más extenso para ir cumpliendo absolutamente con todos. Hay voluntad de los docentes en capacitarse, hay voluntad de ser evaluados, hay voluntad que son censados, hay gremios que se han expresado así positivamente, entonces yo creo que hay que cumplir con los docentes. De los 85.000 docentes que existen en el sistema, 38.500 maestros ya fueron evaluados, confirmó el ministro de Educación.